Buenas noches amigos del Banquetazo, estamos en el fraccionamiento Viva, donde hubo tiros y estamos aquí en este momento, no sabemos a dónde fue, vemos gente que está en estado de shock, que están herida, una persona, una persona que fue herida, aquí la estamos viendo, está herida. Aquí vemos a la persona, está herida, está la gente conternada, hay muchas patrullas, estamos aquí en las casas vivas amigos, está la persona herida, ya viene la ambulancia dicen los de la naval, estamos viendo, y están dos personas heridas, una señora, está herida, por favor a los amigos que nos sintonicen, sí, 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 ya hablaron los policías, tranquilos. Muy bien, pues ustedes ven a las personas desesperadas, desesperadas aquí en el fraccionamiento Viva, y pues no sabemos, están cuatro patrullas, tres ahorita en este momento, que están tomando conocimiento de los hechos, supuestamente ya pidieron, ya pidieron a las, a las, a las corporaciones de socorro que vinieran, pero vemos completamente herida a esta persona aquí, y los niños, de manera, este, sí, 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 estamos en este momento, ya, sí, mi amor, ahorita, ahorita estamos, ya la policía va a buscar a las personas, no sabemos, los niños, se preguntan que por qué, los policías, bueno, operaciones policiacas, acá viene otra, no saben quién fue el que les agredió, no quieren decir, ya le están pidiendo, ya la pidieron. Bueno, pues me informan que aquí en la casa, esta rosada que está aquí, ahí hubo, ahí fue la balacera, no sabemos, desconocemos hasta este momento, si hay algunos heridos, estas personas estaban comprando tamales ahí, es lo que informan, cuando llegaron unos tipos y abrieron fuego sin medir palabra, y donde salieron lesionados ellos, ahí vemos a la policía naval tomando conocimientos ahí adentro de ese domicilio, al parecer es de una persona que se llama Tomás, que se dedicaba a la venta de autos hace años, pero no vemos más movimiento, pues no alcanzamos a ver aquí, vemos el taxi número 27, Soconusco, vemos otra persona ahí, ahí vemos al hijo de esta persona, una señora, pero no sabemos qué más pasó, si hay alguien herido ahí adentro, pero bueno, estas son las informaciones que tenemos por el momento, vemos que alguien está en el suelo, vemos que alguien está en el suelo, le están dando aire, están ahí, pero bueno, ahí vemos, ahí vemos, ahí vemos que están dándole socorro a alguien, y ya están pidiendo el acordonamiento, bueno, vamos a ver qué sucede ahorita, mientras las personas están heridas ahí, nos llega la ambulancia, vamos a esperar qué sucede, este es el banquetazo para todos ustedes, la noticia de Botana para todos ustedes.